Esta grande con gorra lo encontró el mojón con cara Acaban de traer un taxi Llegaron dos personas, pero para eso son dos Llegó en el eco y llegó el mojón con cara Cerebro Cerebro, ¿sabías que eras vos el mojón con cara? ¿Usted cómo está en la línea? ¿Cómo le dio caballo? ¿Ya salió? ¿Estaba preso usted el caballo, verdad? Si yo no vi donde me cama en el caballo estaba preso ¿No era usted? Sí, no, no era yo, era un pariente Ah, ya, un pariente, muy bien ¿Por qué el mojón con cara aquí? Mi amigazo, Frank Dice arenita porque está viejo Dice pipoca porque está destruido Bueno, hoy día, hoy día hago programas solo No Otro horario, gracias No, no, Rajo, a los povos Oye, es que lo que pasa es así Y la voz de arenita se extraña Lo que pasa es que llegó una noticia, ¿no? Llegó una noticia La noticia es que se había perdido Se había perdido el mojón con cara otra vez Allá por Unitel Y bueno, que lo estaban trayendo acá en taxi Y llegaste vos Y llegaste vos O sea, el único mojón con cara Pero el mojón con cara llegó en el taxi Y el que lo robó a pie Parecía uno de esos viejos maricas de neco ahí Y el neco ya De esa con su banda y su caminar ahí Bueno, dejemos, vamos Estamos haciendo la grabación de esto Porque atención, ustedes pueden ver lo que pasa aquí en la cabina de Radioactiva En la página web de la radio 919radioactiva.com Es el cerebro Este soy yo Ella, Analia Roca Mirá, pues Se acumula Ya pegó el productor Filmala Ahí atarenita Se queda Sonderos Y todo lo que pasa acá en la cabina de Radioactiva Este, lo pueden ver a través de la página web En el sector de los videos Y atención Que a partir de ahora Lanzamos la convocatoria Todos los que quieran mostrar su video Sus bloopers Bloopers caseros ¡Sí! ¡Bien, Corbito! Su viaje Todo lo que ustedes quieran Pueden hacerlo Mandándonos su video A través de un correo Que les vamos a dar Y lo vamos a poner en la página ¿Listo? Buenísimo Bueno Y acá lo dejamos con Cerebrín Que está con Salteña Incluida No, 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 no Es pan francés Es pan francés Con Ay, no sé qué Pero viene con atún Parece Salteña eso Salteña de atún No es Salteña Ya, vámonos Vámonos a nadie Tranquilo, gordito Gracias por Gordito, ¿te creció la cara O te cortaste el pelo? Me corté el pelo Ah, se cortó